Hola amigos de Guitar Brigade, aquí voy a hacer un video cortito explicando como actualizar el firmware de la pedalera HeadRash, también sirve para el MX5, como ustedes ven en la página oficial de HeadRashFX.com ustedes pueden encontrar varias versiones del firmware, del software, en este caso yo he descargado la versión 2.4 para el sistema Mac que pesa 61 MB aproximadamente, una vez que tengo este firmware descargado, lo he descomprimido y como pueden ver se encuentra ya en el escritorio, como siguiente punto voy a mi pedalera, en este caso doy clic en los tres puntos y voy a Global Settings voy a USF Transfer entonces aquí me va a salir el mensaje para transferir los datos y en la computadora me va a aparecer la HeadRash como un USB, como pueden verlo aquí en la esquina me va a aparecer como que fuera un USB en este caso, bueno el video lo estoy haciendo con el celular porque como les decía es un video súper corto entonces les pido disculpas por la calidad abro mi HeadRash y aquí es donde yo primero lo que hago es respaldar mi información entonces me voy a crear una carpeta en el escritorio y voy a respaldar la información que tengo que es una buena práctica antes de realizar la actualización del firmware no borrar toda la información sino mantener un respaldo volvemos en un minuto he realizado el respaldo de todo lo que tenía en mi HeadRash tanto de los Impulse Response que están aquí en carpetas por separado como de los Rigs y los bloques entonces aquí están todos los Rigs que yo utilizo también con los presets de fábrica pero básicamente también están los que yo utilizo y los que he armado entonces eso es importante tener en cuenta una vez que he realizado ya el proceso para primero respaldar mi información puedo poner sincronizar y pongo proceder porque ya ha sido expulsada mi pedalera de la computadora una vez que es expulsada se vuelven a contar todos los archivos grabados y lo que hago es ahora sí ir a los tres puntitos poner firmware update dice apaga y para actualizar el firmware entonces ahí se va a reiniciar la pedalera como ustedes van a ver se reinicia en el modo firmware y una vez que estoy aquí en mi computadora lo que voy a hacer es dar doble clic al icono y poner actualizar el firmware de la pedalera una vez hecho eso empieza a transferirse y actualizarse todos los archivos de la pedalera recordemos que según las especificaciones de este software viene con un nuevo amplificador angle con el pedal DOD y veamos que más nos dice que trae esta actualización de software hasta que se haga dice que la 2.4 viene con 4 modelos nuevos de amplificador y 4 efectos de distorsión el D250 Drive el Octafuse la distorsión 7000 y el S1 Drive entonces vamos a ver regresamos y el mensaje me dice que ha sido hecho entonces vamos acá a la pedalera y ¿qué sucede? empieza a cargarse de nuevo sí entonces lo primero que hago es revisar si tengo los mismos RIGs y veo que sí que se mantienen los mismos RIGs que estaban me parece perfecto eso a ver no puedo salir de aquí ya y ahora sí vamos a poner un nuevo RIG y vamos a buscar el nuevo amplificador y aquí está el EPB2 Clean el Crunch y el High Gain sí entonces tenemos ahí tanto los amplificadores también deben estar las distorsiones vamos a buscar sí como ustedes ven aquí está el D250 Drive el S1 Drive el Octafuse y el B Distortion 7000 entonces se ha actualizado perfectamente nuestra pedalera bueno amigos espero que les haya gustado este corto video déjenme sus preguntas sus comentarios suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones del canal un abrazo a todos nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!